Noticias de la Kings League Primera ciudad que descarta es Málaga. Málaga ha descartado. Gerard Piqué, presidente de la Kings League, y Ibai Llanos, presidente de Porcinos de la Kings League, abordaron uno de los mayores misterios que rodean las finales de la Kings y la Queens League. Durante la conversación, confirmaron que la ciudad de Málaga está actualmente descartada como sede de la tan ansiada Final Cup. Sin embargo, dejaron una puerta abierta a la posibilidad de que esta información sea parte de un despiste deliberado. El directo, seguido por miles de espectadores en línea, comenzó con la discusión sobre el misterioso video viral que mostraba un avión con la inscripción Kings y Queens Final Cup, sin proporcionar detalles sobre la ubicación exacta. La especulación sobre posibles sedes había estado en su punto máximo, con Málaga como una de las ciudades más mencionadas en las conjeturas de los fanáticos. Es que de verdad, o sea, primera ciudad que descartas Málaga. Málaga ha descartado. A tomar por culo. A tomar por culo, Terreno Kings. Venga, hombre, a mí me la vas a hacer. Venga. La declaración conjunta de Piqué y Llanos desató una ola de especulaciones y teorías entre los fanáticos de la Kings League. Algunos creen que la confirmación inicial de la exclusión de Málaga podría ser parte de una estrategia para mantener la sorpresa hasta el último momento. Otros, sin embargo, consideran que esta revelación es una pista genuina sobre la verdadera sede de la Final Cup. O sea, check de manual. Check de manual. Es que venía por... ¿Quién es Terreno Kings? No sé, venía en el coche, tío, y me toca los cojones porque van de listos. 14 de octubre en Málaga, Terreno Kings. ¿Qué opinas? ¿Crees que será en Málaga la Final Cup? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.